para el chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picar. Ahora, hablemos de otro tema, y ese tiene que ver con la reforma eléctrica. Y para ese tema, yo les dije que tenemos una colaboración interesante, que me pidieron por TikTok, porque luego me dicen, es que en TikTok no se hace, en TikTok no se puede comunicar, o luego nos decían, en TikTok no se debe hacer política, no, bueno, en TikTok no se, este, debe de hacer política, estoy totalmente de acuerdo, pero es un muy buen lugar para, este, comunicar. Y en TikTok me etiquetaban mucho en las publicaciones que hacía una jovencita muy talentosa, y me decían, meme, ¿por qué no se hace una colaboración? Entonces nos pusimos de acuerdo y que se arma la colaboración a a inicios de este año, así que yo le agradezco mucho a Estefanny Lavalle, analista política, que es muy buena en TikTok, que nos acompañe el día de hoy para hablar sobre esta muy interesante reforma eléctrica que ya se advirtió que va a haber giras del gobierno federal para promover la reforma eléctrica y que el PRI en, o sea, van siete de diecinueve foros, y en este foro el PRI dice que puede que sí exista un acuerdo por la reforma eléctrica, o sea, en otras palabras, el PRI podría estar dando su bracito a torcer. Mi bien, buenas noches, meme, muchas gracias por la invitación, y muy, muy, un gusto aquí con tu auditorio, estar aquí, este, platicando con ustedes sobre este tema de la reforma eléctrica, que creo que de una u otra manera a todos los mexicanos nos interesa, hay muchas dudas con, con la ciudadanía en general, es el uno de los motivos por el que yo hago estos videos de TikTok para, para ir explicando poco a poco en un vocabulario más sencillo, todas estas partes que en muchas ocasiones los políticos, pues, lo que no quieren es precisamente, ¿no? Que, que, que se sepa la realidad de estas cosas, y bueno, pues, hablar del trasfondo de esta reforma eléctrica, que es específicamente el tema del litio, que, pues, a muchos no les gusta que se hable de este tema del litio, lo hemos estado viendo en este foro abierto que se está haciendo en la Cámara de Diputados, y creo que ha sido indispensable ver estas posturas, ver las posturas de a favor, ver las posturas en contra, creo que ha ido avanzando bastante, también es un gran, un claro ejemplo, vemos a, al PAN, ellos rechazaron rotundamente, que era de esperarse que iba, iban a rechazar esta parte de, de la reforma eléctrica, ellos no están participando, sin embargo, el PRI sí, el PRD también está participando, estuvieron dentro de, de este, la primera, el primer foro, el primer día, estuvieron varios jefes de, en este caso la jefa de gobierno, varios gobernadores, y estuvieron en varias posturas diversas, muy interesantes, y creo que esto va a ahondar y va a abonar mucho a que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando, esto que acaba de anunciar el día de hoy el presidente, de que va a hacer una gira, y que a su vez, que no le dará, obviamente, a él para hacer la gira totalmente en toda la república, pero que sí estarán los secretarios, va a mandar a los secretarios a los diversos estados de la república, creo que es muy importante porque hay muchas dudas, hay muchas dudas, sabemos que esta parte de la oposición que no quiere que se sepa todo lo que se hizo en esta reforma del dos mil trece, con con Enrique Peña Nieto, y todo lo que se hizo escondido detrás de, pues son precisamente el PAN, ¿no? Esta fracción del PAN y que son los que se pasan, este, pues en los medios de comunicación convencionales, diciendo y aludiendo cosas, este, pero sin una explicación bien basada en la realidad. Ahorita traen un argumento, y lo vemos en este, en estos foros abiertos, traen un argumento muy, muy, muy antiguo, que es el mismo que estuvieron manejando precisamente en el dos mil trece, que era que iban a bajar los costos de de la electricidad para para los ciudadanos, y bueno, ya tenemos nueve años, y no vemos, no vemos estos grandes beneficios de esta gran reforma que en su momento nos las pintaron así del dos mil trece, y que ahora actualmente, pues, seguimos, este, pagando mucho, y lo hemos visto, ¿no? Los ciudadanos no vemos en nuestros bolsillos un beneficio de aquella reforma, y sin embargo, siguen ellos en esta en esta postura, este, pues, ¿por qué, por qué no decirlo, necia, no? Salió apenas Marco Cortés a decir que que van a lanzar una contrarreforma, este, en eléctrica, eléctrica, pero yo digo, bueno, en su momento ellos ya la ya lanzaron en el dos mil trece, ya la aprobaron, que que no, que que pueden a apoyar a esto, ¿no? ¿Qué pueden abonar a a esta crítica? Yo creo que nada, realmente, este, por algo no están en estos foros abiertos, porque su postura es rotunda, ¿no? No, 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 no van, ellos no van a favor del pueblo mexicano, no van a favor de que las familias paguen cada vez menos, por el contrario, van a a favor de que paguen más, entonces, creo que hay que darle la oportunidad de de estar viendo detrás de estos foros abiertos, este, qué qué es lo que va a seguir pasando, las diferentes políticas, el cómo, y bueno, pues también ver a los secretarios de estado de gira por toda la república, y por qué no nosotros desde desde nuestras pequeñas trincheras ir abonando y también ir investigando, ir comunicando de una otra manera a las personas que que desconocen, ¿no? Estos temas tan técnicos, tan jurídicos, porque desafortunadamente, pues los políticos son especiales y son especialistas en enredarnos, en decirnos temas, este, muy técnicos, muy especiales, muy todo, pero que los ciudadanos de pie a veces no lo entendemos, entonces creo que estos canales, este, como lo es este canal, tu canal, nos permite a los ciudadanos entender con un vocabulario más sencillo, no tan especializado, poder entender esta parte, ¿no? Y lo mismo que yo intento hacer en TikTok es explicar, este, con palabras rápidas, en videos muy cortos, ¿cómo, cómo está este tema de la reforma eléctrica, el tema del litio? Litio es realmente el corazón de esta reforma eléctrica, en algún momento lo saqué en un video de TikTok, creo que es indispensable ver que esta parte del litio también nos las están queriendo vender la oposición, de que de una u otra manera esta reforma va a perjudicar al ambiente, pero lo que no dicen es que México abona al 1.3 de emisiones contaminantes en el mundo, entonces, este, cuando Estados Unidos es el 40%, ¿no? Cuando China es otra parte muy grande, este, en Latinoamérica, Brasil es el 29%, entonces ahorita nos están diciendo que México va a super contaminar con esta producción de energía sucia. Ese mismo discurso lo vinieron manejando en el 2013 y no vemos un beneficio, no hay un beneficio. Ahora están a favor de esta parte de energías limpias y no apoyan la parte del litio. El litio es un mineral que se usa específicamente para almacenar esas energías limpias, entonces, ¿por qué no están a favor de esta parte de que el Estado mexicano forme parte y absorba esto del litio? Porque estamos hablando de la soberanía nacional, el presidente en alguna mañanera lo comentó, el hecho de que seamos autosuficientes en energéticos, en electricidad, nos da una plenitud en este mundo tan rápido que actualmente vivimos, tenemos desafortunadamente los problemas que traen ahorita a nivel internacional, entre Rusia con Ucrania, Estados Unidos y China, nos podría poner en un momento crítico a nivel internacional y imagínense México, pues siendo dependiente energéticamente o en temas de gasolina, pues estaría muy complicado porque entonces nosotros estaríamos a expensas de lo que esté pasando en el extranjero y precisamente eso es lo que intenta el presidente, de que se produzca aquí lo necesario para que tengamos una autosuficiencia, ¿no? Esta compra de Deer Park por parte del gobierno del Estado mexicano, creo que es una parte de decir, bueno, primero producimos, vamos a producir para lo primero, lo más esencial, ¿no? Que tengamos este consumo, esta parte, este, el consumo interno, yo creo que es lo principal, y después suspenderlo, ¿no? En las anteriores administraciones era, se priorizaba primero el lucro, se priorizaba el primero el vender y vender y vender y sacar todos los minerales que tengamos y, pues ya saben, esta sobreexplotación que teníamos de los minerales, pero pues los mexicanos en nuestros bolsillos y en nuestro bienestar social no veíamos ni siquiera un beneficio mínimo. Entonces creo que es importante esta forma eléctrica, esta parte del litio y el estar comunicándolo, el estar informando a la sociedad de qué es lo que está pasando, es este, muy, muy, muy importante. Yo, ya que te tengo acá, Mica Estefi, y creo que valdría mucho la pena que viéramos la respuesta que da Oxxo, porque está siendo viral en estos momentos, la respuesta de Oxxo a la Comisión Federal de Electricidad, en donde Oxxo dice que desmienten a la CFE con el tema de cómo ellos pues pagan, ¿no?, su energía. Recordemos que uno de los argumentos que más ha utilizado el presidente es decir, el Oxxo paga una tarifa mucho más barata de electricidad. Por estos acuerdos, por estos convenios que se hicieron en donde les permiten estar bajo esta generación, autogeneración, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la autogeneración de un Oxxo? ¿Dónde está la subestación? ¿En dónde están conectados? Pues se supone que pagan una tarifa menor por estar conectados y por generar su propia energía a través de esquemas limpios y demás. Y Oxxo dice que no es cierto. Oxxo dice que todo lo que dice el presidente es mentira y que lo que dice la Comisión Federal de Electricidad es mentira. Entonces, vamos a ver, y ahorita me comentas tu opinión, o sea, vaya, vamos a omitir incluso quién lo presume, evidentemente, que este tipo de personajes tampoco vale la pena mencionarlos, pero vea lo que dice Oxxo y ahorita lo comentamos. Oxxo paga lo justo y protege el medio ambiente. Doña Lupe, vengo a pagar la luz, mijo. Dicen que ustedes pagan menos de luz que yo. No, mire. Usted paga 682 pesos al bimestre y esta tienda Oxxo le paga a CFE 16 mil 870 pesos al mes, o sea, aproximadamente 33 mil 740 pesos al bimestre. Usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y Oxxo 2.51 pesos por kilowatt hora, pero la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14 mil pesos al mes y una parte se le paga a CFE. Además, ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces LED. Montos promedio de facturación ratificados ante notario público. Conoce más en oxxo.com diagonal energía limpia. ¿Qué le parece? Yo pago muchísimo menos de luz que Oxxo. Papelito habla, la verdad, siempre sale a la luz. Oye, ¿por qué nunca está abierta la otra caja? Para ahorrar luz. Pero aquí sí funciona, vea. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Primero quiero decir que estos comerciales, ¿te acuerdas de los promocionales de la reforma energética del dos mil trece? Sí. Idénticos, idénticos, o sea, se cuenta que estoy viendo una escena similar como que es el mismo formato. Es el mismo formato. ¿Qué opinas de la respuesta de Oxxo? Pues mira, es que desafortunadamente estamos, vemos esta polarización, ¿no? Entre el sector público y el sector privado. Aquí clarísimo es que el sector privado, no hablamos en general, pero sí ciertos puntos se sienten aludidos y se sienten obviamente pues ofendidos porque ahora sí se les está exigiendo que paguen lo justo. Y en este momento, digo, cuando en su momento también decían que el presidente Andrés Manuel era un peligro para México y que vamos a ser Venezuela. Y es igual, es el mismo formato, es este mismo formato en donde ellos dicen que pagan impuestos, pero lo estamos viendo ante Hacienda, ¿no? Tienen unas deudas enormes. Entonces, esta cara limpia que siempre quieren dar ciertas empresas, porque no puedo generalizar y decir que toda la iniciativa privada es así, pero sí hay que tener muy claro la finalidad de la iniciativa privada, pues, es el lucro. Ellos no van a velar por el bienestar de la sociedad, a diferencia del Estado. La función de un Estado es velar por la, vaya, por toda la sociedad en general y por los más vulnerables. Entonces, esta parte que dicen que pagan más, que nosotros lo vemos, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido casos de personas que tienen una chocita con dos cuartos y pagan 30 mil pesos y les llegan unos recibos de 14 mil pesos? Entonces, vemos esta cosa disparada y que en las grandes empresas, pues, a veces no pagan impuestos, se amparan. Tenemos cuantas empresas que se están amparando para no pagar lo básico, que en cualquier país les exigen pagar impuestos. ¿Por qué no quieren pagar impuestos aquí? Entonces, vuelvo a decirlo, no es toda la iniciativa privada, hay empresas muy responsables, socialmente muy responsables, pero sin embargo hay otras que, pues, han estado, se han hecho grandes fortunas al amparo de estos gobiernos, de estas anteriores administraciones, este, pues, ¿por qué no decirlo, no? Al amparo de la corrupción han lucrado con las cosas que son y con los recursos que son de, pues, del Estado, del pueblo mexicano y que ahora que ya se les está exigiendo que paguen lo que deben de pagar, pues, ya no les gusta y sacan este tipo de promocionales y este tipo de comerciales muy al modo del año 2006, cuando todos los, todo el, un cierto sector empresarial estaba en contra de Andrés Manuel, algo así. Esto es un ejemplo, ¿no? Es un vivo ejemplo y no dudo que sigan sacando, entre más se acerque ahora para después del 5 de junio, porque ya dijeron que que se piensa ya empezar a ver el tema de la reforma eléctrica después de las elecciones de este año, pues, ya estaremos viendo cada vez más cercano a estas fechas de cuando ya se vaya a hablar en el Congreso de esto, pues, ya estaremos viendo más de este tipo de promocionales, yo no dudo verlo ya en más, más fuerte en las redes sociales, pero yo creo que va a estar más en los medios de comunicación convencionales, que es precisamente donde, pues, es, es el fuerte, porque esos son los sectores que más aludidos han sentido y que más agredidos han sentido precisamente este con este movimiento de la cuarta transformación. Entonces, por eso no me extraña, por el contrario, yo siento que va a seguir estos tipos de comerciales y y por eso, por eso mismo es la necesidad de sacar este tipo de contenido de ciudadanos para ciudadanos en un lenguaje común, precisamente para que no haya esto, ¿no? Que no engañen a la ciudadanía, no engañen a los mexicanos, este, porque, pues, lo evidente es esto, ¿no? Ellos siempre no han pagado o pagan muy poco y los mexicanos, los ciudadanos de a pie lo pueden ver en sus recibos, ¿no? O sea, sus recibos son, este, altísimos y, y, pues, ahí está, ¿no? Tenemos nueve años con esta reforma del 2013 y yo no veo a un vecino, a un ciudadano diciendo, bueno, es que ya yo antes pagaba tanta cantidad y ahora pago la mitad o la cuarta parte, yo qué sé, no, no conozco una persona que me diga eso. Entonces, creo que, pues, por parte de nosotros lo que nos queda es desde nuestras pequeñas trincheras, este, estar informando a los ciudadanos sobre todos estos temas que creo que son muy importantes porque son parte de, de una, pues, sí, de esta transformación que, que, que lleva a cabo la, la actual administración y de esta transformación porque, pues, las cosas de una u otra manera se están haciendo diferentes y tan, se están haciendo diferentes que ciertos sectores se están sintiendo, pues, desde el día uno agredidos. Entonces, y sacan ese tipo de comerciales y los van a seguir sacando. Entonces, pues, ese, creo que ese sería el, el punto principal. Aparte que hay un dato que obviamente es tendencia el tema del Oxxo y para, o sea, para aderezar y compartir. Vean esto, ¿no? Eh, sacan, no, lo voy a poner aquí arriba, el de Latino Metrics, del 26 de enero. O sea, literalmente en México hay más Oxxos que Starbucks en Estados Unidos. Sí, claro. Esto no es coincidencia. O sea, estamos en un país en donde a las empresas se les ha permitido tanto, pero tanto, y se les ha condonado tanto, que literalmente pueden crecer. De acuerdo, ese es el debate. Que hoy tenemos una administración que les está poniendo límites, págame los impuestos, págame lo justo de luz, o sea, paga por lo que generas. No te estoy pidiendo que pagues más, estoy pidiendo que pagues por lo que utilizas, y que pagues y que retribuyas por lo que utilizas y lo que generas, como cualquier ciudadano con, obviamente, los regímenes distintos, en el SAT y demás, pero vaya, estamos hablando de algo que es justo. Y por no haberlo aplicado en México, el hecho de que tengamos tantos Oxxos también le ha pegado, y sobre todo le ha pegado a nuestros, a nuestros, a nuestras tintas de las esquinas. O sea, las, vaya, las tintas de las esquinas, ves que literalmente por cada Oxxo hay menos de, o sea, un Oxxo creo que vendría que valiendo como eso de diez tienditas. O sea, si quitas un Oxxo, o sea, si, 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 si tú quitas un Oxxo perfectamente. Exactamente. Entonces, es incluso lamentable que estas tienditas paguen más luz que un Oxxo. Y cuando dicen que ellos están generando con energías eólicas, yo pregunto, ¿y, y en dónde está el parque eólico? ¿Cómo les transfiere la energía? ¿O cómo funciona? Sí, aparte de esta parte de, hablando temas de economía local, pues sí lo vemos, ¿no? Lo vemos en, aquí en la Ciudad de México, lo vemos en, en los estados de la República, que en efecto, por cada Oxxo se van diez tiendas, porque llega, ya el que llegue a una colonia, un Oxxo, es, las tiendas que están a la redonda, ya están por, por, por quebrar, y ellos sí tienen que pagar, pues, la luz a precios normales, ellos sí tienen que pagar, ¿cómo van a competir contra esto? Bueno, pagar luz a precios normales, pagar aparte de todo lo que se tiene que pagar en los municipios o en las alcaldías, que son permisos y todo lo que se tenga que sacar, que en este caso ellos, por ser parte de, de una cadena, se excluye mucho de estos permisos, entonces dices, bueno, ¿cuál es la, 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 el apoyo, ¿no?, a la sociedad? ¿Cuál es la igualdad? Ellos dicen que pagan más, pero realmente si tú lo comparas con, con una pequeña tiendita, pues, por eso las tiendas quiebran, porque no hay manera de competir, entonces, eh, es muy chistoso, ¿no?, porque esos sectores de la oposición siempre se quejan de que el gobierno quiere hacer un monopolio de ciertos sectores de, de los sectores estratégicos que vienen en la constitución, de, de los minerales, de todas estas partes estratégicas que tenemos en México, y cómo no se quejan de los monopolios que, que se hicieron a, a, al amparo de, de estos gobiernos anteriores, y que estas empresas, como es Oxxo, de repente crecieron, o sea, en un sexenio, se multiplicaron como si fueran, este, pues, una cosa exagerada, empezaron a salir por la tierra, y de repente ya teníamos Oxxo por todos lados, pero no es casualidad que hayan tantos Oxxo, y que se hayan generado en un, en un periodo de tiempo específico, en toda la república, ¿no? Entonces, y, y no nada más quedamos con los Oxxos así, sino también Oxxos conjunto a gasolineras. Entonces, eh, aquí vemos como todo, todo figuró al amparo de, de que el Estado en aquellos tiempos, pues, también lucraba en conjunto con, con estas empresas, y que ahora que ya no funciona así, porque la lógica ha cambiado, obviamente, pues, se sienten agredidos, obviamente, ya están ofendidos de que tengan que pagar impuestos, pero, pues, no se les está exigiendo nada fuera de lo normal, en cualquier país donde tú vayas a creer, a querer generar algún negocio, vas a tener que pagar impuestos, Estados Unidos es el vivo ejemplo de ello, y por eso también me da mucha risa esta, esta parte de, de, de los opositores, donde siempre ponen a Estados Unidos como el estandarte, y está bien, pero ¿por qué no ponen como ejemplo que en Estados Unidos, si tú no pagas tus impuestos, te vas a la cárcel y cierras tu negocio y todo, ¿no? En cambio, aquí no, o sea, aquí tú te puedes dar el lujo de no pagar millones de pesos, y todavía te puedes amparar y puedes ganar el amparo, entonces, y no pagar los impuestos, por supuesto, en, en, en perjuicio del, del, del erario público, entonces, ahí te das cuenta que aquí, desafortunadamente, la iniciativa privada, no, no, toda la iniciativa privada, repito, pero si hay un grupo élite de la iniciativa privada, que es precisamente la que saca este tipo de comerciales, pues están así, con, con las manos así, precisamente porque, pues ya sintieron que ahora sí ya hay que pagar impuestos, ahora sí ya hay que pagar lo justo por la luz, entonces, por eso es que ahorita están, eh, diciendo esta parte de la, de las energías limpias, y de que se va a contaminar, y, bueno, el tema del litio también, muchísimas cosas, un mundo de desinformación, con tal de no pagar sus impuestos, con tal de no pagar lo que deben de pagar, que pagarían en cualquier otro país, si estos negocios los llevan a otro país, pero en su país no lo quieren pagar, entonces, esto es muy irónico, la, 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 la métrica y la, la lírica que traen estas grandes empresas, es, este, pues, es risible. Para ti, Estef, ¿qué sería lo más importante de la reforma eléctrica? ¿Qué es lo que la gente debe de tener en mente cuando se habla de la contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto, cuando se habla de esta reforma histórica para proteger la soberanía energética de este país? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que va a regresar una gran parte de, a la reforma anterior, se tenía el mayor porcentaje en el tema eléctrico, así pasó, en la del dos mil trece, a la iniciativa privada, y una menor parte a la iniciativa pública, en ese, en ese caso, el Estado mexicano. Con esta nueva reforma va a regresar lo que normalmente así venía siendo un sector estratégico, va a regresar otra vez a manos del Estado. También es claro decir que no va a ser el cien por ciento, simplemente se van a invertir los papeles. Si estábamos que el cincuenta y un por ciento era de la iniciativa privada, pues ahora ese cincuenta y uno por ciento va a ser de la iniciativa pública, en este caso el Estado, y el otro cuarenta y nueve por ciento va a ser de la iniciativa privada. O sea, tampoco es que se les va a quitar todo lo que ellos en su momento ya tenían. Simplemente es que pues obviamente el Estado mexicano tiene esa responsabilidad de velar por los ciudadanos. Entonces creo que esa es una de las partes principales. Otra es el tema del litio. Para mí ese es el corazón de la reforma eléctrica, el litio. El litio es una clase de petróleo, pero obviamente no es un petróleo, es un mineral muy diferente, pero va a ser un boom como en su momento fue el petróleo para México y que generó una riqueza muy grande. ¿Por qué? Porque el litio actualmente es un mineral donde se almacena energía y donde todas estas energías limpias que habla tanto la oposición, ahí precisamente se almacenan, es una pequeña batería este mineral. Entonces México es uno de los países que tiene los yacimientos más grandes, uno de los yacimientos más grandes de litio en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Estado mexicano? Que no vengan empresas extranjeras a sacar el litio que nos pertenece a los mexicanos y que todo este tema del litio se haga una industria del litio. En su momento lo habló el presidente en alguna de las mañaneras, lo habló la secretaria de energía, en donde dice, se está pensando hacer una industria de litio, que son baterías para automóviles y que vemos que por ejemplo potencias como lo que es China, Estados Unidos, Rusia, ambicionan este gran mineral, porque pues el litio está en todos los dispositivos móviles. Entonces esa parte será el corazón, que esta parte del litio pase ya a manos totalmente del Estado, porque actualmente estos yacimientos están concesionados a empresas chinas, a empresas estadounidenses. Por eso Estados Unidos, un cierto sector de Estados Unidos, que obviamente es la parte empresarial, una que tienen sus intereses económicos aquí, pues también están preocupados, esa es la parte, ¿no? Otro que, que una gran mentira que están diciendo es que si de aprobarse esta reforma eléctrica, bueno, habrá una incertidumbre económica. Esta es una mentira que siempre han dicho desde que entró al día uno el presidente Andrés Manuel, que cuando entra el presidente Andrés Manuel, el peso iba a caer, y que nos íbamos a ir a una gran crisis económica, y bueno, actualmente México vive y el mundo vive una crisis económica muy fuerte, como como desde el mil, desde mil novecientos veintinueve no se veía, y sin embargo el Estado mexicano ha ha podido solventar esta gran crisis. Hay una inflación, sí, pero hay una inflación a nivel internacional, y que México lo ha podido sobrellevar bastante bien. Entonces, ahí estamos viendo que ese es el vivo ejemplo de lo que ellos dicen, los opositores, pues son mentiras. Entonces, creo que esos son como los, los puntos esenciales, estos dos puntos, el tema del litio, y el tema de que los costos también van a ser más, más bajos, obviamente, porque al estar a manos del Estado mexicano, con una buena administración, obviamente, pues, a esta industria eléctrica, tiene que bajar los costos, y tiene que verse ya reflejado en el bolsillo de las personas, el hecho de que, de todos los ciudadanos, el hecho de que las empresas ya empiecen a pagar realmente, como deben de pagar, pues también se va a ver reflejado, obviamente, en el erario. O sea, obviamente, este dinero, que no estamos hablando de cuatro pesos, estamos hablando de millones, de miles de millones de pesos, que anualmente se pierden, porque no pagan lo que deben de pagar, al igual que el tema de los impuestos. Entonces, esta parte, al final, termina siendo un beneficio para los ciudadanos, y termina ayudando, pues, a que el erario público crezca y que México vaya generando riqueza, que creo que es una de las cosas indispensables, porque el tema del petróleo también ya se está agotando. El tema del petróleo es una gran mentira, lo que venían manejando los anteriores gobiernos, de que a cinco años se nos iba a acabar. No, no es eso. Pero, pues, en esta misma discursiva que ellos manejan, los opositores manejan, de que las energías limpias y de todo este tema del no contaminar, el presidente ha dicho, ya vamos a sacar petróleo específicamente para consumo local, ya no va a ser como se venía explotando para vender y vender y vender y vender. Entonces, creo que esta parte es una, es llevar el discurso también a los hechos de una manera cuerda, o sea, de una manera convincente, y creo que estos son los puntos esenciales, estos tres puntos, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor. No, miren, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!